Hola, os voy a presentar en este pequeño vídeo un colgante de acero inoxidable en el que puedes poner tu esencia o perfume favorito. Tiene en el interior una especie de esponjita, va cerrado con una bisagra y lleva un imán, lo cual siempre está cerrado. Aquí le vemos el detalle, la parte trasera va enlisa y al estar realizado en un material que no da alergia, es ideal para cualquier persona. Bueno, aquí tienes más detalles. Espero que te guste.